Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras. Ahora, hoy me voy a centrar en hablar sobre XRP en un sentido más técnico, en un sentido más de qué es XRP y por qué esto impacta sobre el precio, por qué vemos movimientos en el precio muy importantes a nivel de ciclo. Vamos a poner el foco, vamos a poner la atención en el ciclo, por lo tanto, os recuerdo que nada de lo que comente constituye un consejo de compra o de venta. Debéis hacer vuestra propia investigación y os recuerdo que la inversión en criptomonedas conlleva riesgos de pérdida y por supuesto debéis tener experiencia previa antes de entrar en este mercado. Vamos a explicar en qué consiste XRP, qué diferencia hay entre el token y la red y qué diferencia habría entre lo que sería una parte más técnica y una parte más de qué nos interesa a nivel de inversión. Por supuesto, podemos tener una muy buena tecnología en la que no se puede invertir. Internet no tenía una moneda, no tenía un token, no tenía algo de valor que pudieras comprar, por lo tanto, no había una forma de apostar o de comprar esa tecnología. Sé que el término puede sonar un poco polémico, pero es cierto que si tenemos la capacidad de detectar una buena oportunidad a nivel de algo que ahora es barato, que en el futuro puede llegar a ser caro o puede llegar a valer más, es algo que además está reconocido legislativamente como factible, como viable y podemos llamarlo como queramos, simplemente hay que decir que hay un precio de compra y un precio de venta y si el precio de compra es inferior al precio de venta tenemos una ganancia que obviamente tendrá que pagar sus impuestos, pero no deja de ser una ganancia. Por lo tanto, necesitamos entender bien la tecnología, no a nivel desarrollador, a nivel científico, de profundizar excesivamente, sino a un nivel usuario, a un nivel de ofimática, como se suele decir en otros sectores, en otros mundillos. En este caso vamos a hablar como si fuéramos inversores, inversores que estamos detectando tendencias o que estamos detectando oportunidades de inversión. Aunque os recuerdo que debéis hacer vuestra propia investigación y debéis hacer las compras, hacer las ventas, dependiendo de vuestro propio criterio. Vamos con la definición de XRP y la definición de XRP-L. Para empezar, XRP es la criptomoneda propia de XRP Ledger, que es la red sobre la que corre XRP y no solo XRP, sino también otros activos como Bitcoin, como representación de confianza emitida por Bitstamp. Y en el futuro también se moverán activos como pueda ser USDC, USDT, todas las monedas estables serán un activo que se mueva por XRP, sin embargo todavía se está desarrollando esa parte. Entonces, nos vamos a quedar con que es una red descentralizada. Es una red descentralizada porque tiene nodos distribuidos a lo largo y ancho del mundo y nadie necesita tener permiso para crear un nodo, para crear una validación, cosa que sí que hace falta para otras redes, como son los productos de Ripple. Con Ripple hay que tener un contrato antes de poder entrar en su red. Entonces, la diferencia entre XRP Ledger y RippleNet, los productos de Ripple, es esa descentralización y que la blockchain sea pública. Son conceptos que van bastante de la mano, pero el hecho de que una blockchain sea pública quiere decir que si yo quiero crear o añadirme a la red a través de un nodo, puedo de forma gratuita y sin pedir ningún tipo de permiso. También no hay ninguna restricción geográfica, como sí que lo habría, por ejemplo, en el caso de una nacionalidad. Tenemos nacionalidad española, nacionalidad X. Entonces, tenemos esta diferencia con respecto a otro tipo de redes, a otro tipo de soluciones. Es rápida porque el sistema de validación depende de la voluntariedad. Es decir, no tenemos mineros que cobren por validar transacciones, casi que todo lo contrario. Lo que sucede en XRP es que se quema una parte de las transacciones y eso hace que sea rápido, que no necesite una prueba de trabajo y que sea fiable en cuanto a que no hay incentivos a spamear a la red. Es decir, no hay incentivos a que una persona mande muchas transacciones porque en ese momento se quedarían sin XRP. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Binance Smart Chain. Hablaré al respecto porque obviamente tiene implicaciones de impuestos, implicaciones técnicas y el resumen en este tipo de ataques es que no debemos aprobar ningún tipo de contrato, incluso vamos a consultar con un abogado qué podríamos hacer para evitar tener problemas a nivel de Hacienda, a nivel fiscal. Desde mi punto de vista, es un tema lo suficientemente importante como para tratarlo. En su día, en XRP, tuvieron esta discusión y la conclusión fue que se debía quemar una parte del supply cada vez que se hacía una transacción. En Ethereum está sucediendo exactamente lo mismo. Han decidido quemar una parte del supply para permitir que ese token, es decir, Ether, suba. Me estoy refiriendo a Ethereum, criptomoneda, que también puede ser token, pero en este caso vamos a referirnos a la criptomoneda. También puede ser token para otros usos, pero no quiero entrar en eso de momento. Es la diferencia también con respecto a XRP, pero es una diferencia que no afecta tanto a lo que voy a comentar hoy. Afecta más a nivel técnico, a nivel de qué diferencia hay entre un swap en Ethereum y un swap en XRP. Entonces, es muy importante entender que Ripple no maneja la red de XRP. Son entidades totalmente diferentes, totalmente diferenciadas y XRPL la manejan, la gobiernan los validadores. Ripple tiene validadores que votan, que proponen, sin embargo no tienen la capacidad de decidir. De hecho, han intentado decidir algunas propuestas, han propuesto y no han salido adelante. No han conseguido la mayoría, no han conseguido un consenso, por lo tanto no han salido adelante. También es importante entender este tipo de asuntos. Como ves, hemos estado hablando de que cualquiera puede entrar y ojo, también puede salir en cuanto a que no hay costes fijos. Y esto es un tema importante, sobre todo a nivel de cómo cae XRP. Como no hay incentivos a mantenerse en la red porque no hemos invertido una gran cantidad de recursos, más allá de las reservas de los 20XRP y de los 5XRP que hay que mantener por activo de confianza, es decir, hay una prueba de reserva que evita que se creen direcciones y por eso necesitamos entender que esos 20XRP que necesitamos para activar una cuenta es lo que acaba generando este movimiento de precios que vamos a analizar en breves. Entonces, tenemos que los costes son bajos y que los costes en Ethereum y en Bitcoin dependen de la actividad de la red. En el caso de XRP, no. Entonces, cuando haya mucha actividad incluso en Binance Smart Chain y en Polygon, van a buscar alternativas y muy probablemente lleguen al consenso, lleguen a la conclusión de que XRP no solo tiene unas comisiones bajas, sino también tiene unas comisiones bajas cuando hay mucha actividad en la red, cosa que de momento no está pasando. En ese momento cambia la narrativa y cambia la narrativa mucho porque pasan de una red colapsada, una red que, es cierto, tiene sus parches y tiene sus mejoras continuas, pero se puede colapsar fácilmente a una red que está diseñada para ser eficiente, respetuosa con el medio ambiente y en cualquier tipo de mercado. Sin embargo, a nivel de precio, a nivel de rotación, ya sabéis que me encanta el término, que me encanta hablar de la rotación, tenemos que prestar atención a Bitcoin. Bitcoin ahora mismo está haciendo un cambio de tendencia importante, por eso estoy en gráfico de una hora. Tenemos una espada de Star Wars, es decir, barriendo cortos aquí al alza y luego barriendo largos aquí a la baja. Es decir, aquí había un soporte claro, aquí también había una resistencia importante. Entonces, tenemos este tipo de espadas que hacen que sea realmente difícil hacer trading con apalancamiento y que sea muy interesante comprar y mantener, por ejemplo, hasta fin de ciclo o hasta que llegue a una resistencia importante. No de 0,82... no, no. 0,82 sí hay una resistencia, pero a nivel de planificación muy probablemente nos interese buscar periodicidades más altas. Vemos que entra volumen en Bitcoin y ahora vamos a pasar a XRP porque ya sabéis que es el objeto de este vídeo. En el momento de la grabación estamos a 0,816, bueno, está XRP a 0,816 y obviamente tenemos que también prestar atención a este cruce del MACD que es igual al cruce que tenemos en tres días o muy parecido y, por supuesto, ya estamos en un punto muy, muy, muy interesante. El cierre de ayer fue realmente alcista. Cuando veis que cierra con tan poca mecha quiere decir que va con mucha, mucha fuerza y también hay que prestar atención al MACD que tiene un cruce ya desde hace unos días y ahora subiendo también con fuerza. Me gustaría ver más volumen de subida, pero de momento va en la línea, en la dirección que a mí me gustaría ver. Y os explico por qué. En el caso del gráfico de tres días vemos que cada vez que hay un cruce en el MACD, claro, como este, como el que vemos por aquí, aquí hubo un cruce claro, aquí es cuando empieza la subida y, sobre todo, empieza la subida después de Bitcoin. Primero tiene que subir Bitcoin, incluso primero tiene que subir Ethereum, ya estamos viendo bastante subida de Ethereum, y justo después va XRP. ¿Por qué sucede esto? Por lo que hemos comentado de las fees, de la eficiencia, de poder utilizar de forma fiable una red. Si tenemos que pagar muchas fees, si tenemos que decidir cuánto pagamos a los mineros, todo eso repercute en que el coste de transacción sea superior y, por lo tanto, no podamos transaccionar eficientemente en dichas redes. Entonces, vamos a necesitar una alternativa, o muchos van a necesitar una alternativa, y ahí va a estar XRP. Por supuesto, vamos a tener soluciones como Stellar, vamos a tener soluciones como Algorand, vamos a tener soluciones como XDC, que ahora también está pampeando mucho, que van de la mano de XRP y que también tienen sus usos. En cuanto a contratos inteligentes, vamos a ver varias redes, sin embargo, hay algo muy importante desde mi punto de vista a nivel de predictibilidad y son los ciclos. XRP tiene unos ciclos muy predecibles, cosa que en otras redes o en otras coins no tan grandes o no tan antiguas a nivel de desarrollo, no se tiene. Estamos en el gráfico de Pitstamp y como vemos, los ciclos son recurrentes, son cambios de narrativa que nos llevan a este tipo de movimientos. ¿Es necesario que cambie la narrativa? Sí, y la narrativa se cambia por varios factores y el último ya es que está en tendencia, está subiendo, el resto está bajando, compra XRP porque es la única que sube, todo esto acabaremos viéndolo. Y es triste decirlo porque ya habéis visto la tecnología que hay detrás, pero es cierto que la propia tecnología incentiva a que haya este tipo de subidas y como no hay incentivos a holdear en cuanto a inversión, por ejemplo, en hardware, en cuanto a inversión, en cuanto a minería, en cuanto a equipos de minería, vemos también que la gente se va aburriendo o se va cansando de su inversión y va vendiendo poco a poco. De hecho, la única excepción fue cuando sacó un producto Reaper y vimos esta subida. Sin embargo, ya veis que la tendencia cuando ya ha llegado al máximo en XRP es más bajista que en Bitcoin. De hecho, si comparamos XRP con Bitcoin lo vemos clarísimo, vemos una tendencia bajista muy muy clara en el momento en el que cambia la narrativa en contra de XRP. Principalmente porque no hay un grupo de interés lo suficientemente fuerte como para defender que XRP tiene una utilidad, tiene un valor que otras redes no tienen. Pueden tenerla en un punto en concreto pero como hemos visto no hay mineros y el mayor incentivo es que no haya incentivos. Hay validadores pero no son mineros. No crean nuevos XRP. Todo lo contrario. Lo que hacen es quemarlos. Por lo tanto, ahí tenemos una gran diferencia y por último, y ya para acabar, vamos a echar un vistazo a la media móvil de 200 periodos que vimos cómo rompió por aquí. El día que rompió cambié mi opinión, cambié mi posición a no ser tan alcista o incluso tener una precaución y lo vimos claramente aquí. Cuando volvió a tocar, rechazó. Aquí también ha rechazado a finales de julio y en esta ocasión sí que vemos una ruptura pero, ojo, tiene que aguantar. Tiene que aguantar, por ejemplo, en varios días, en una semana y vimos un rechazo. Entonces, cuidado porque a nivel de tendencia podemos esperar a que haya una confirmación. Hemos tenido dos rechazos y a mí me parece buen momento en el sentido de que ya la resistencia empieza a convertirse en soporte. No podemos tampoco ser demasiado categóricos y efectivamente aquí ha habido un rebote. Podemos hacer un poquito de brocha gorda y decir, bueno, esto es soporte ahora. Por supuesto, vosotros tomáis vuestras propias decisiones, pero desde mi análisis y actualizando lo que iba comentando, cuando rompió la media móvil de 200 periodos vemos que tuvo mucha resistencia después y ahora mismo lo que tenemos es un posible cambio de tendencia. Veis posibles resistencias también. 0,98, incluso vamos a marcar 1,20. 1,20 sería también una resistencia importante. Pero ya veis que también cuando XRP se arranca va con mucha, mucha fuerza. Muchos me van a criticar por comentar esto pero ya sabéis que no tengo ningún problema en decir, son mis análisis, son mis estrategias y vosotros debéis tener las vuestras. A medio camino entre el máximo anterior y el máximo histórico podemos marcar también una posible resistencia. Vamos a poner en 2,40. Pero a partir de aquí la volatilidad va a ser muy grande. Los soportes y las resistencias no van a ser tan sólidos y podemos ver un menos 90 perfectamente a final de ciclo. Por lo tanto, os recuerdo que tenéis que diseñar una estrategia en el sentido de no estar tan enamorados de la tesis. Que es muy probable que ahora sea difícil ver claramente el valor de XRP pero en unos días, en unos meses, en unos años va a ser un tema probablemente muy diferente. Así que hay que tener una estrategia desde mi punto de vista sólida y que no dependa de nuestras emociones. Hasta aquí... O no dependa demasiado de nuestras emociones. Hasta aquí el vídeo de hoy. Me despido. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!